Hola, hoy te voy a enseñar cómo recuperar una cuenta de TikTok sin correo y sin número. Bueno, es importante decir que para hacer eso tenemos que darle en este botoncito que es de ayuda en la parte superior izquierda que tiene un signo de interrogación y ahora en olvidelo, contraseña o recuperar tu cuenta. Aquí vamos a obtener un poco de más información y puede ser que nos sirva esta información para recuperar nuestra cuenta. Pero si no es así, vamos a bajar y donde dice hemos resuelto tu problema, vamos a decir que no. Damos que no y nos va a salir otra pequeña como ventanita. Ahorita les explico que aparezca esta ventanita y que diga si necesitas más ayuda y aquí vamos a poner el nombre de usuario, vamos a poner los datos que podamos llenar ¿verdad? Y vamos a decir que vamos a describir el problema que tenemos y así TikTok nos va a poder ayudar. Y bueno, así es como podemos resolver este problema. Esperemos que este video les haya gustado y que les haya sido de mucha utilidad.